Amigos, reacciones de fútbol, las calenturas que empiezan en una cancha, muchas veces terminan en una cancha o algunas en las duchas Vamos a verlas hoy, recopilación de las mejores acciones furiosas dentro de un campo de fútbol en este último tiempo Las que terminan bien, las que terminan mal, las que no terminan Un compilado como dije de lo mejor que ha pasado en el último tiempo Y quiero que ustedes apoyen este video a morir Porque si es muy apoyado, lo vamos a ver con respecto a Sudamérica En Sudamérica he visto que terminan muchos a las piñas Y quisiera reaccionarlo, voy a ser sincero, está muy mal, pero quisiera reaccionarlo Darle like, suscribirse, es completamente gratuito y me ayuda muchísimo a seguir creciendo Jordi, te banco fuertísimo Jordi, fuertísimo Pero para perderte con Joe Félix, no, otra vez encima acá también con Varane Muy picante, está Jordi hermano A ver acá, ¿qué pasó? No, no es con Canté Pensé que el quilombo era con Canté, pero es acá Dele Alil y Kovacic ¿Qué está pasando? No, 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 Leo, Leo, acá, acá te banco a muerte Andás a ver qué te dijo Pero más bueno que Joe Félix, no creo que existe un jugador de fútbol, eh A ver acá, Laka Laka con Jorginho Laka con Jorginho ¿Es Jorginho? Sí, termina sin guantes Laka Peluca, el doble de Daddy Luis Primer quilombo donde lo vemos A ver, Zonaldo, 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 te banco, te banco durísimo Zonaldo Te banco durísimo Zonaldo Es roja hermano, es roja Esas patitas para arriba están muy de más Te bancamos mucho Pero no te podés hacer el sorprendido como te pinta acá Porque sabés que era roja hermano Ericsson, ¿a dónde terminará Ericsson este mercado? Ahí lo vimos Clarísima esa roja Sony, clarísima de verdad Sissoko No, yo antes No, Sissoki Sissoki Lo pesaste todo Todo, mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá Mirá Mirá, mirá, mirá ¿Para qué quiere apoyar el pitán atrás? Sissokis ¿Qué pasó acá? Hubo pifia de pelota No vi nada malo, eh Para mí fue penal Para mí fue penal Alonso No, esto me mata Esto Este cruce a mí me mató Estos dos son picantes Acá no hay problema Está mal Todo esto lo estamos viendo Atención, eh Y esto fue con Sissoko El día que Esta fue la pizarra de Sissoko, creo A ver acá Martial Se tira dentro del área Me da la sensación Jugando contra el Burk Algo así Se lo querían comer No, no, no Ahí hubo manotazo dentro del área ¿Colaró? ¿Seco? ¿Quién es? Seco Mirá, Mendy No se come una, Mendy, eh Mirá, Mendy No se come una ¡No! ¡No, David Luis! Pero si eras compañero de cante ¿Cómo le vas a ir con ese planchazo al pecho? Estás loco, hermano Mirá Mirá la pelota normal Mirá esa pierna levantada No llegás a agarrarlo Partís A ver esta En esta situación No dije nada Le meto un planchazo Mirá Lo vi En la repetición lo vi En la primera no lo vi Y esto fue penalazo Esto fue el último clásico Entre Barcelona y Real Madrid Fue penalazo, eh Henderson Créanme Que es uno de los jugadores Que más miedo me da En el medio campo, hermano De verdad les digo No estás jugando tanto En este Liverpool Pero Te come siempre ¿Qué pasó acá? Simone Pepe Ah, mete Simone Peluca otra vez Este Peluca Está en todos los quilombos Te lo confundes con David Luis Pero no, 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 no Es el loquito Porque está David Luis Que es el del planchazo Pero este está loco ¿Quién te venís a meter, Peluca? Siempre terminás en todos los quilombos, hermano ¿Listo? Son gratis al piso Creo que es Harry Wits Me lo quería comer Dice, la próxima te rompo todo Mira, 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 mira Peluca otra vez Y señala Viene Viene, pega manotazo Y va, mirá, eh Mirá ¿Qué te pasa? O sea Codazo en la garganta a The Light Creo que sí Confirmado, eh A ver si dejan repetición Bueno, me quedo con la gana La veo mañana en paso a paso A ver esta No, 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 no No, ¿cómo lo vas a empujar así? Sos un mala leche Mala Chile, mal ¿Y esta? Bueno, la pude haber sacado más barata Esa fue terrible la patada Jugadas de las más picantes En lo que va De los últimos meses Correspondientes a la última temporada El 2019 Y temporada 2020 A ver, Osil Hay que hacerlo calentar a Osil Ah, 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 ah Patadita, aguante Prendido fuego, Osil, eh Con el técnico Es que también se calienta Porque lo sacan Ah, pero el técnico del Arsenal Es un chiste Maestro Con razón te fuiste Mirá, mirá, mirá Se le tira a la gente en contra Deben estar chiflando el cambio Prendido fuego Hablando de prendido fuego Ney ¿Qué pasa acá? No entiendo Muéstrenme con quién se peleó Y esta chica también Lo del Arsenal Van de la mano Muy bonita, eh Muy bonita de verdad De las mejores peleas Que vamos a ver en este video Porque fue hermosa Cavani y Messi Me mata cuando Messi Esto Vamos afuera cuando quieras Cuando quieras Yo antes de decirle Cuando quieras A Cavani Lo tengo que pensar dos veces Cavani tiene una pinta De que mínimo te clava una espada Mirá como se miran acá Sorprendidos Yo creo que debe haber cariño Entre los dos Pero esto es terrible Cuando quieras Ah Esto ¿Qué le haces a Neymar? ¿Cómo le agarras así En el cuello, hermano? ¡No! ¡Estás loco! Mirá como se le va todo el banco encima Mirá la cara La cara del técnico Me mata Está loco Terrible caño Y falta Caño Y falta ¿Te tenés que levantar? Sí Pero fue caño Y falta ahí Coincidimos amigos Que Ramos es un jugador que ¿Odiás o amás? ¿Odiás mucho o amás mucho? Yo la verdad Que por la afinidad que tengo con Messi Lo odio mucho Pero Lo quiero siempre Cuando digo siempre 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 En mi equipo A ver esta Clásico Clásico entre Everton y Liverpool Ahí se me digan Otra vez No, no Son compañeros de selección Hermano ¿Cómo le vas a hacer él? Son compañeros de selección Papá ¡No! A Sergio Ramos En la cara Mirá Sergio Lo mira como el pelado El pelado me hizo esto Mínimo le rompo la rodilla A ver acá Esto es una de las cosas más cómicas Yo creo que esta animación De dos La tenemos que guardar siempre Tipo para cuando decís Abrí dos sobres de 100 Y no me caminó ninguno Y Sport Bien Me robaste Sos un papelón Los está volviendo Guardiola No los está felicitando A ver esta A ver esta Lo pisa Lo pisa No me pareció para tanto Acá también Robertson Otra vez Estas son de esas patadas Que cuando estás jugando con amigos Viste que Quilombo Choqueteo Pero viste que siempre dejás Un poquitito el codo ahí arriba Yo lo he hecho Ustedes también Si lo hiciste Te tenés que dar like al video Y dejarme un comentario Sabemos que lo estamos haciendo Pero no podemos bajar el codo O la pata O la mano O algo Bien ahí Robertson Debería estar caliente Otra vez Robertson También Lo empuja Completamente innecesario Tiene cara de pícaro Tiene cara de pícaro Acá que va a pasar Le están tirando con de todo Le tiran con de todo a Fred Sabes que por estos quilombos Podés llegar a retirarte del estadio Y no entrar en tu puta vida En la Premier no se jode Me da la sensación De que hay falta acá de Rambos Me da la sensación De que hay codo levantado Y acá Compañeros de selección Compañeros de selección ¿Qué están? Pero ¿Estos están jugando de fútbol? ¿O sumo? ¿O lucha libre acá hermano? ¿Qué pasa viejo? A ver acá Nada ¿Otra vez peluca? ¿De verdad? ¿Otra vez peluca? ¿Peluca? Estás en todos los quilombos hermano Es que Te prendes fuego Peluca Acá Mirá Morata Morata Contra Mallorca Díganme ustedes ¿Quién es el jugador del Mallorca? No lo conozco Pero se la bancó duro Se la bancó duro ¿Esto terminó en roja? ¿Amarilla? A las duchas Alvarito A las duchas Morata Prendido fuego Acá vemos la parte de Ney Claro Claro Es el que lo agarra del cuello En la previa Hay que hacerlo calentar a Ney Mirá que muy pocas veces Lo vi Lo vi Codazo Innecesario Clásico de Turín Entre Torino y Juventus Lo expulsaron Lo expulsaron a Ronaldo Por esto A ver acá ¿Cómo lo van a agarrar así? ¿Cómo lo vas a agarrar así? Felipe Contra Ronaldo Ronaldo con el cortecito Este es el partido de Champions El de Le hace muy poco Ronaldo prendió fuego Hemos terminado Con las mejores reacciones Calenturas Y demás Cositas picantescas De los últimos 365 días Por llamarlo de alguna forma Espero que les haya gustado Tengo planeado Tengo un clip seleccionado Para reaccionar A las mejores Piñas Bifes Calentura Y todo tipo de quilombo Sudamericano Exploten a morir este video Con likes Suscripciones Y vengo con eso